Aquí, y veamos un resumen, este es Diablo Rojo, Pinar del Río Eso fue el lunes Pinar se impuso finalmente 6 por 4, pese a que los Diablos Rojos conectaron un hit más Y en este choque, no hubo honro Este fue el Fly, bueno, cometió dos errores, pero hoy Gutiérrez, el jardín a la otra entrada, ayer no jugó Este batazo fue clave de Juan Carlos Linares, tú ves, fue decisivo Este fue uno de los fileos de José Luis Sandoval Y este fue el primer honrón de Michel Abreu anoche, allá en Matanza, en el Victoria de Girón Anoche, los Diablos Rojos, pegaron la misma cantidad de hit que los yumurinos Conectaron 4 dobles Y dos honrones Este es honrón de Manrique Y este es el segundo de Michel Abreu Ayer todo fue por honrones Porque Efraín Espinosa y Miguel Ojeda también dispararon de vuelta completa 5 a 2, ganó Matanza Fue ganado por Víctor Cordero Perdido por Fran Rodríguez Amagaron en el noveno, pero todo quedó ahí Este fue el último Han visto